¿Qué está pasando con la Ruta Nacional Número 3? Estaremos Radatili y Caleta Olivia. Ustedes saben, es un tema judicializado. Muchos años han pasado, la construcción permanece inconclusa. Mucho también se habló sobre la continuidad durante esta gestión del actual presidente Mauricio Macri. De esta hora, sin embargo, todo ha quedado en la nada. Ha existido una presentación de un abogado de la vecina ciudad de Caleta Olivia para que estos trabajos se puedan realizar, se termine definitivamente con este proyecto. Que por otra parte ha significado la erogación de muchísimo dinero por parte del Tesoro Nacional. ¿En qué instancia judicial se encuentra precisamente esa presentación? En realidad, la sentencia salió favorable al reclamo que habíamos realizado, pero Vialidad Nacional no está cumpliendo, entonces inicié lo que se llama un incidente de ejecución de sentencia. Y bueno, venimos haciendo los pasos que son conducentes. Y en el día de hoy, bueno, retiro un oficio porque Vialidad Nacional ha denunciado un acuerdo con Vialidad Provincial, y casualmente la jueza pide informe los puntos que denuncie, qué reparaciones va a realizar Vialidad Provincial en los kilómetros 1855 y 1911, conforme al acuerdo que tiene celebrado con Vialidad Nacional, entre otras cuestiones que está reclamando. Obviamente, se está intimando a Vialidad Nacional a cumplir con esta sentencia, que es un procedimiento que ya no se ve, pero se está llevando adelante. Bueno, ¿cómo sería este trabajo, que ahora lo va a tener que llevar a cabo Vialidad Provincial, según lo que informa aquí desde el Juegado Federal? ¿Qué sería? ¿De reparación? Porque hemos visto que han tapado baches, así por así decirlo, muy precariamente, no duran mucho. ¿Cuál sería el trabajo que tendría que hacer de aquí en más? A ver, el trabajo técnico lo deben cumplir y está marcado claramente en la sentencia. Lo que está haciendo es, tanto Vialidad Nacional como Vialidad Provincial ahora, conforme lo informado por Vialidad Nacional, que hay un acuerdo entre ambos, ninguno de los dos se están cumpliendo. Entonces, si no cumplen, se van a aplicar astraintes. Para que lo entienda la gente, astraintes son multas que se deben cobrar por días de incumplimiento. Bueno, la cuestión es continuar con esto, que si bien en un momento tomó un Estado público, aún fuera del Estado público que ha tomado, seguimos llevando adelante la acción para que se cumpla con lo que debe cumplirse. Bueno, por ahí la gente no entiende lo que son los vericuetos legales, lo que a la gente le interesa es que esté en condiciones esta ruta para poder transitarla y sobre todo aquellos que viajan diariamente, bueno, creo que usted es uno de ellos, tiene que, por razones laborales, y viaja constantemente, y bueno, notamos más aún cómo está el Estado de la ruta. ¿Hasta cuándo tiene un plazo para cumplir con esta tarea o cuándo debería comenzar? Mire, lo que dice aquí es, tiene un plazo de 10 días para que informe sobre estos puntos críticos, es claro el oficio que hoy acabo de retirar y que debo presentarlo en Vialidad Provincial en Río Gallegos. O sea, los tiempos son tiempos perentorios, ¿qué dicen? Tiempos perentorios que se deben cumplir sí o sí. Luego de ello, obviamente, se aplica una sanción procesal. Bueno, dentro de esos puntos críticos, más allá de la cantidad de baches que están a simple vista, y lo sentimos además en el vehículo, hay una situación que está muy cerca y antes de llegar a Lobería, en una de las curvas, donde se está socavando por debajo, y eso me parece que ya es más que peligroso. Bueno, en uno de los informes que ha hecho en este incidente, ejecución de sentencia Vialidad Nacional, están planteando la alternativa de, voy a reiterar, de buscar una alternativa vial para poder no utilizar ya que el tramo, sino otro que ya está sobre la ruta que está gozada la autovía. Bueno, entonces sigue vigente, obviamente tuvo asidero su presentación, ahora hay que esperar los tiempos y ver por fin si se puede terminar esta ruta, o arreglarla por terminarla, no hay que hacer una doble autovía por otra trazado, pero bueno, por lo menos reparar esta miento. A ver, hay una cuestión que quiero que por ahí la gente entienda, a veces uno llega a una sentencia judicial y a veces es de difícil cumplimiento, o tanto sea porque no lo hace la persona o porque no puede hacerlo. Nosotros estamos intentando que Vialidad Nacional, que debe hacerlo y que tiene los elementos para hacerlo, lo haga, lo cumpla. Demande el tiempo que demande, vamos a continuar esto.